Como siempre, la idea es discutir, tratar de entender y tratar de sostener un poco lo que va a suceder de aquí hasta el 19 de noviembre, en lo que sabemos son una de las elecciones más complejas y más cruciales de los últimos 40 años. Estamos conectados con el Diputado Nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carvajal. Fernando Carvajal, un placer saludarlo. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo va? Buenos días, Raúl, ¿cómo te va? Un gusto para mí. Igualmente. Bueno, diputado por la UCR, por supuesto. Usted, tengo entendido que apoyó la decisión de la UCR de dejar en libertad de acción a los votantes para el Volotage, pero ahora hablaremos del futuro. ¿Cuál es su sensación como parte, obviamente, de Juntos por el Cambio y como parte importante, como es el radicalismo de la progresista de la coalición junto a la RETA, esta situación que hoy hace que Macri esté sosteniendo la candidatura de Milley? Bueno, creo que Macri con esa decisión rompió reglas básicas de convivencia que teníamos en el marco de Juntos por el Cambio y eligió irse de la coalición. Esto claramente creo que es lo que ha pasado. No solo por el contenido político y ideológico de la alianza que hizo, que de por sí es grave, sino también por el modo de hacerlo, porque una cosa hubiese sido si se hubiese generado un espacio de discusión interna y se hubiese tratado de convencer de las razones de tal decisión, y otra, haberlo hecho como se hizo, de trasnoche, escondido, sin consultar a nadie, y luego querer presentarlo como un hecho consumado, arrastrando toda la coalición a lo que claramente fue una decisión personal excluyente de él. Creo que esto es lo que... La decisión de Macri fue hacer una alianza con Milley, ser oficialista en un potencial gobierno de Milley, y irse de Juntos por el Cambio. Esto obliga a que Juntos por el Cambio, que creo que sigue existiendo y sigue siendo una coalición robusta, pero que indudablemente es diferente a la que existía antes de esta decisión. Bueno, se ha ido ni más ni menos que su presidente y su fundador, ¿no? Exactamente, y se ha ido quien ha sido también nuestra reciente candidata a presidente, entonces no podemos negar que esto tiene algún nivel de entidad política al que debemos atender. Pero lo menos cierto es que en el espacio alternativo hemos quedado toda la Unión Cívica Radical, la coalición cívica, un sector importante del PRO y la figura de Horacio Rodríguez Larreta, que más allá de su resultado en las PASO, es una referencia nacional, y muchos otros dirigentes, inclusive de otros espacios, que estamos trabajando firmes en cumplir con el rol que la sociedad nos ha dado, que es la de ser opositores a Massa, pero también de ser opositores a Milley. Porque no hubo ningún mandato tácito en el voto a Patricia de que había que hacer un acuerdo con Milley o con una ultraderecha fascista y reaccionaria. Nuestros votantes dijeron, vamos juntos por el cambio, porque no compartimos lo de Massa, pero tampoco compartimos lo de Milley. Nosotros vamos a ser honestos y compatibles con esto, y vamos a ser opositores del que el pueblo decida elegir. Ante cualquier situación, está clara la ubicación desde el lado de la oposición. Usted sabe que como ciudadano, lo que yo siento y lo que a mí me pasa es que, lamentablemente, y me gustaría su reflexión respecto a lo que puede pasar ahí, estamos obligados como argentinos, yo decía esta mañana esto, a votar en unas elecciones que nos obligan a ser tremendamente irracionales. ¿Por qué? Votar a Massa implica, de alguna manera, avalar lo que viene sucediendo hasta el momento. Es irracional y es un tanto esquizofrénico pensar que quien ha generado los problemas de esta Argentina el 11 de diciembre va a ser el que nos va a ofrecer las soluciones. Eso es por lo menos raro. Y del otro lado, bueno, ya sabemos quién, o no sabemos quién es Milley. Simplemente tenemos ciertas cosas que tienen que ver con la motosierra, y tenemos algunas definiciones respecto a algunos temas que son complejos, y sabemos que es de una, no es centro derecha, sino que es derecha supuestamente populista, y nos obligan, digo, ante esa irracionalidad o la que le comentaba de Massa. ¿Cómo vamos a encarar este 11 de diciembre a partir de, también hay que decirlo, un ala progresista que no ha sacado ni 11, 12 puntos en las primarias? Digo, estamos complicados los argentinos, ¿no? Sí, sí, sin duda que el escenario político que se avizora en cualquiera de los dos casos es de conflicto y es extremadamente grave, porque, digo, tenemos que sumar a esto, que ninguno de los dos espacios políticos está dando algún indicio de cuáles van a ser las políticas que van a llevar adelante. En el caso de Massa, uno debe suponer que va a seguir con lo mismo que viene haciendo, porque la verdad es que él tiene la suma del poder en el poder ejecutivo, ¿no? El presidente está virtualmente exiliado en algún planeta lejano, porque no está en ningún lugar visible, por lo cual está claro de que no hay limitaciones objetivas por las cuales Massa pudiera estar iniciando ya mismo un programa económico de estabilización y recuperación de la economía. No lo está haciendo. ¿Por qué lo haría después del 10 de diciembre, que encima va a estar con un Congreso todavía más complicado que el actual? Porque hay que decir esto, la va a tener más difícil desde el punto de vista legislativo y el poder ejecutivo ya lo conduce. ¿Por qué no lo hace? No sabemos. Entonces está claro que no tiene un programa económico consistente. Y en el caso de Milay pasa más o menos lo mismo. Es un conjunto de frases y de eslóganes carentes de efectividad práctica, por lo cual tampoco sabemos qué van a hacer en la economía ni en el resto, en el caso de Milay, con qué nivel de delirio puede salir la definición de otras políticas públicas. Entonces la verdad es que el escenario claramente es preocupante y por eso es que desde este espacio de este Juntos por el Cambio Reconvertido que tenemos que reorganizarnos y que yo creo que tenemos que cambiar de nombre rápidamente para empezar a identificarnos claramente y dejar una etapa política atrás, vamos a tener que ser nuevamente cumplir el rol de los adultos responsables que estemos constituyéndonos en una alternativa para señalarle a la sociedad que hay esperado. Diputado, en esta idea del nuevo rol de la oposición, como usted dice, un Juntos por el Cambio que tal vez sea sano cambiar de marca o generar otro sello, bueno, se verá qué sucede. Algunos plantean que sobre la base de muchos de los gobernadores que han ganado últimamente, estos 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, pueda estar el embrión de un nuevo radicalismo o tal vez de una nueva ala progresista que de alguna manera plantee una nueva mirada de la oposición y tal vez el futuro del radicalismo. El radicalismo ha salido más allá de la tremenda reacción que ha hecho las primarias y demás. ¿El radicalismo puede ser que haya salido fortalecido de esto? ¿O también depende de una interna donde algunos plantean inclusive algún guiño a masa y no se sabe cómo van a resolverlo? Creo que hay un poco de verdad en todas las cuestiones. Digo, igualmente el radicalismo está fortalecido, esto es un dato objetivo, porque pasamos de gobernar tres provincias, gobernar cinco, a tener la vicegobernación en una sexta provincia, un montón de intendencias, hemos obtenido muy... Es decir, estos son datos objetivos que demuestran que hay un fortalecimiento del radicalismo como fuerza territorial. También es cierto que nos queda pendiente la reorganización como partido nacional, porque de nada sirve que ganemos cinco provincias si luego empezamos a manejarnos con un esquema de confederación. Entonces, claramente tenemos como tarea a futuro la reorganización del partido como una fuerza nacional que nos contenga a todos. Me parece que en este camino estamos y creo que eso es una herramienta indispensable para la reconstitución de un espacio progresista que necesariamente tenemos que empezar a construir. La verdad es que en estas elecciones todo se ha caído para la derecha, tanto a nivel de mi ley como a nivel del propio partido de gobierno, porque claramente esto ha pasado. Así que sin ninguna duda que queda este espacio político vacío de un centro progresista que esté dispuesto a seguir trabajando para mejorar la calidad institucional del país, pero que esté también con los oídos muy atentos a un desarrollo económico y social armónico donde los argentinos tengamos la posibilidad de desarrollar. Diputado Carvajal, le agradezco mucho por este tiempo, como siempre, y seguramente volveremos a contactarnos. De aquí al 19 necesitamos muchas voces para tratar y lograr, en definitiva, entender esta Argentina. Así que le agradecemos mucho. Ha sido un gusto para mí, gracias. Igualmente, mi amigo, era Fernando Carvajal, diputado por la UCR, hablando también, al igual que el Margarita, de la posibilidad del radicalismo y de una oposición ante cualquiera de los dos que ganen, más allá que, como siempre decimos, ninguno es el dueño de los votos, y aquellos que han votado radicalismo o progresismo verán de qué manera resuelven su sufragio para dentro de unos poquitos días. Gracias.